En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que se regala sobreabundantemente esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón no dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada Pedro preguntó entonces Señor, estas palabras las dices, ¿para nosotros o para todos? El Señor le dijo ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en su trabajo Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes Pero si este servidor piensa Mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse Su Señor llegará el día y la hora menos pensada Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles El servidor que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto recibirá un castigo severo Pero aquel a quien sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente Al que se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más Junto al Papa Francisco que ha sido bendecido con la riqueza por Dios Quisiéramos ser conscientes que no sólo el Santo Padre sino que a todos y a todas el Señor nos ha confiado para administrar mucho de su parte y quisiéramos responder con responsabilidad no sólo con prontitud sino con diligencia con un trabajo abnegado no con pereza no con lo mínimo para sortear el escollo no sólo para quedar bien sino dando en cada desafío lo mejor de nosotros y al que responda así Dios le va a confiar mucho más le dirá servidor buen y fiel ahora porque administraste lo poco entra en el descanso de tu Señor pidámosle al Señor que nos regale esas actitudes que brillan con humildad pero con gran despliegue de capacidades en la persona del Papa Francisco Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!